Listo, muy bien, buenos días amiguitos del ciclo Free, ¿cómo están? Bienvenidos aquí pues al grupo Ciencias. Que bueno, el día de hoy seguramente vas a tener importantes clases e importantes temas, ¿no? Sobre todo temas que son temas importantes, temas frecuentes, temas que hay que conocer bien, ¿no? Y hay que analizar bien. Así que el día de hoy vamos a analizar, vamos a conocer lo que fue el llamado primer civilismo. El primer civilismo. Donde hubo predominio de un partido, el partido civil. O sea, primer civilismo porque hubo predominio del partido civil, partido civil. Bueno, antes fue la época del primer militarismo. Cuando terminó la guerra de la independencia, cuando acabó la guerra de la independencia, comenzó el llamado primer militarismo. Así que lo que llamamos guerra de la independencia, que realmente fue una guerra entre españoles, ¿ah? Entonces lo que nosotros llamamos guerra de la independencia, fue una guerra entre españoles, por el poder político, ¿no? Político, intereses económicos. O sea, eso fue, es lo que llamamos guerra, la lucha por la independencia, emancipación. O sea, una lucha entre españoles, entre los españoles peninsulares o chapetones, que son los de España, ¿no? Españoles peninsulares o chapetones, que son los de España, y los españoles americanos, americanos, que son los llamados criollos, ¿no? Que son los llamados criollos. Los españoles americanos, que eran llamados los criollos, los criollos, ¿no? Pero estos son españoles, pues, sangre española, ¿no? Los criollos, españoles americanos, criollos que se sintieron afectados, económicamente, políticamente, socialmente, con las reformas borbónicas, ¿no? Estaban molestos con España, descontentos, resentidos, y eso los impulsó a luchar. Y tomar el poder, ¿no? Tomar el poder. O sea, quitarle el poder a los españoles peninsulares o chapetones, y que estos criollos tomen el poder, que ellos tomen el poder. Independizarse de España, ¿no? Y al final, en esta lucha entre españoles, entre españoles, ganaron los españoles americanos, los criollos. Y los que van a tomar el poder son ellos, los criollos, ¿está claro? Así que eso es lo que llamamos lucha por la independencia, ¿no? O sea, realmente sería lucha por la independencia si fuera la población indígena, ¿no? O sea, la población indígena, descendiente de los antiguos incas, los que habían luchado y liberado el Perú, ¿no? Esa sería realmente una lucha por la independencia. Pero no, pues, esta fue una lucha por españoles. Lucha entre españoles, por el poder político y por intereses económicos. Nada más. Al final, ganaron los españoles americanos, los criollos, y tomaron el poder ellos, ¿no? Y la población indígena y la población negra, esclava, que los apoyaron, a los cuales les prometieron mejoras, les prometieron cambios. Al final, les engañaron, pues. Les engañaron. Les engañaron. Porque una vez que lograron el poder, ya se olvidaron. Se olvidaron de las promesas que les hicieron, ¿no? Y el indígena siguió maltratado, pagando impuestos, trabajando como siervo en las haciendas. El negro siguió siendo esclavo, ¿no? Así que les engañaron con falsas promesas para lograr su apoyo, ¿no? Bueno, igual que en campaña política, ¿no? Pues te hacen promesas, ¿no? Al final, nada. ¿Sí o no? Nada. Bueno, y los que tomaron el mando fueron los militares, ¿no? Militares, porque en los inicios, en los inicios de la etapa llamada independiente, bueno, los civiles no estaban preparados, pues. La aristocracia, la élite, estaba arruinada, desorganizada, ¿no? Dividida. Entonces, no estaban preparados para tomar el poder. Por eso, los que tomaron el mando fueron militares, pues. Porque los militares tenían prestigio y organización, ¿no? Así que tomaron el poder militares. Después de la guerra de la independencia, tomaron el poder militar. Lo que se llama el primer militarismo. Primer militarismo. Y ese primer militarismo, según Basadre, es desde el año 1827 hasta 1872. Así que ese primer militarismo es desde 1827 hasta 1872. Primer militarismo, ¿ya? 27, 72. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora ya viene una etapa. Primer civilismo, ¿no? Después del primer militarismo, vendrá el primer civilismo. Los que gobernarán son civiles, ¿no? Partido civil. Partido civil. Primer civilismo. ¿Cómo nace el Partido Civil, no? ¿Cómo nace el Partido Civil? ¿Cómo surge el Partido Civil? El Partido Civil nace el año 1871. Ese año va a nacer el Partido Civil, 1871. La oligarquía limeña. La oligarquía limeña. Ese grupito, esa manchita de gente rica. Gente poderosa. Grandes hacendados azucareros. Dueños de bancos. Que habían ganado mucha plata con el comercio del guano, ¿no? Habían ganado mucha, mucha plata con el comercio del guano. Comercio del guano. Bueno, esa élite está molesta. ¿Por qué te molesta? Está molesta por la firma del contrato Dreyfus. Así que ellos están molestos por la firma del contrato Dreyfus. Ese famoso contrato Dreyfus fue realizado cuando era presidente Balta. Presidente Balta. Ministro Nicolás de Piérola, ¿no? Presidente Balta, ministro Piérola. Que era un joven ministro de Hacienda o Economía. Joven. Recién tenía 30 años. 30 añitos. Bueno, ellos llevaron a cabo el contrato Dreyfus. Por el cual el Estado le entregó. El Estado le entregó la venta del guano. El Estado le entregó el comercio del guano a la casa francesa Dreyfus. Le entregó el monopolio del guano a la casa francesa Dreyfus. Y al darle el monopolio del guano a la casa francesa Dreyfus, se lo quitaron a la oligarquía, pues. A esta gente rica. Porque ellos eran los que tenían en sus manos el comercio del guano. Ellos eran los que comerciaban el guano. Y ganaban mucho dinero con el comercio del guano. Pero el Estado se los quita y se lo da a la casa francesa Dreyfus. ¿Y por qué? ¿Por qué el Estado hizo eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué quitarle el negocio de guanero a esta oligarquía y dárselo a los franceses de la casa Dreyfus? ¿Por qué estos de aquí estafan al Estado, pues? Estafadores. Siempre en el Perú, lamentablemente, hemos tenido una oligarquía, una gente rica, poco. Poco nacionalista. Poco, ¿no? Interesada en que su país progrese. ¿Está claro? Gente que más se interesa por su bienestar y por su dinero. Así han sido, lamentablemente, ¿no? Así es. Una clase empresarial poco nacionalista. ¿Ya? Entonces, estos de acá, o sea, ganan plata vendiendo guano, ¿ah? O sea, ganan bien vendiendo guano, pero quieren ganar más. Quieren ganar más. Pero afectan al Estado. Engañan al Estado con el precio de venta. Engañan al Estado con el precio de venta. Ellos declaran un precio de venta menor. ¿Sí o no? Precio de venta menor. Al que realmente lo venden. O sea, ellos lo venden a mayor precio, pero declaran un precio de venta menor. Primero, también demoran el pago al Estado, ¿no? Demoran el pago al Estado. Lo demoran. O sea, ellos cobran, pero al Estado le demoran. ¿Y cuál es el objetivo de demorarle al Estado su dinero? Pues que esta gente de la oligarquía son dueños de bancos. Tienen bancos. Han fundado bancos. Y al demorarle su pago al Estado, hacen que el Estado necesite dinero. Y el Estado necesitado le pide préstamos a sus bancos. Y ellos le van a prestar al Estado cobrándole enormes intereses. Grandes intereses. Y ahí van a ganar también por ese lado, ¿no? Van a ganar por ese lado. Pero también prestamistas del Estado a través de sus bancos. Pero cobrándole intereses usureros, ¿no? Abusivos al Estado. Y así, estos ganan plata por todos lados. Ganan plata por todos lados, ¿no? Ganan plata por el comercio del guano. Ganan plata engañando con el precio de venta. Ganan plata prestándole al Estado. Ganan un montón de plata. Y el Estado anda necesitado. El Estado anda, ¿no? Endeudado. Así que, bueno, para acabar con esto, dijeron, con estos bichos ya no. Ya no. Así que el Estado decide entregarle el comercio del guano a la casa francesa Dreyfus. Que nos ofreció un buen pago por tonelada, darnos adelanto, pagar mensual y además ir saneando la deuda externa, ¿no? O sea, irnos dando plata para deuda externa, ¿no? Bueno. Así que la oligarquía entonces estaba molesta, furiosa, ¿no? Porque perdieron el negocio guanero y ahí deciden organizarse, pues. Deciden organizarse para llegar al poder, ¿no? Deciden organizarse para llegar al poder. Por objetivos políticos, pero también por intereses económicos, ¿no? O sea, organizarse para llegar al poder. Tienen propuestas políticas, sociales, pero también tienen intereses económicos, ¿no? Y así ellos fundan, ¿no? Fundan el partido, fundan el partido, eh, sociedad, el partido sociedad, independencia electoral. Más conocido como el partido civil. Partido civil, ¿no? Sociedad e independencia electoral, más conocido como el partido civil, ¿está claro? Así nació el partido civil. Fundado por las élites cuando se vieron perjudicados por el contrato de Dreyfus. Muy bien. Elecciones. El año 72. Elecciones. ¿Quién ganó? Manuel Pardo. Manuel Pardo y Lavalle del partido civil. El que va a ser elegido va a ser Manuel Pardo y Lavalle del partido civil. Manuel Pardo, de familia aristocrática, hijo del famoso escritor Felipe Pardo y Aliaga, Felipe Pardo y Aliaga, empresario. Manuel Pardo fue también, eh, un consignatario del guano, consignatario del guano, ¿ya? O sea, ganó plata con la venta del guano, ¿ya? Bueno, él tenía cierto arraigo popular porque fue alcalde de Lima. Y cuando fue alcalde de Lima hizo algunas obras a favor de la gente pobre, ¿no? Y también fue presidente de la Sociedad de Beneficencia. Sociedad de Beneficencia. Y desde ahí también hizo acciones a favor de la gente pobre, ¿no? Entonces eso le dio cierto respaldo popular. Las acciones sociales que hizo siendo alcalde de Lima y presidente de la Beneficencia. Aparte que era una persona carismática, tenía su buena labia, a pesar de sus orígenes aristocráticos, se acercaba a los sectores populares, ¿no? Se acercaba a los sectores populares, iba a las zonas populares, se abrazaba con la gente del pueblo, ¿no? Como político en campaña, ¿sí o no? Como político en campaña, ¿no? Entonces el hombre tuvo cierto respaldo. Y logró ganar la presidencia, ¿no? Manuel Pardo. Aparte que ya la gente también estaba cansada de gobiernos militares, ¿no? Harta de gobiernos militares, autoritares. Pero los que estaban en contra de que Manuel Pardo sea presidente eran los llamados hermanos Gutiérrez, ¿no? La rebelión de los hermanos Gutiérrez. Estos eran coroneles. Eran coroneles del ejército. Coroneles. Los hermanos Gutiérrez. Tomás. Silvestre, ¿no? Marcelino. También tenían otro hermano que era Marceliano, ¿no? Marceliano Gutiérrez. Eran cuatro hermanos, de los cuales tres eran militares. Tomás, Silvestre, Marceliano. El otro Marcelino no era militar. Pero los apoyó. Coroneles. Bueno, estos hermanos Gutiérrez se van a rebelar contra la elección de Manuel Pardo como presidente. ¿Cuál fue el argumento para que rechazara a Manuel Pardo? Bueno, el argumento era que Manuel Pardo cuando fue comerciante de guano consignatario de guano estafó al Perú con el precio de venta del guano. O sea, engañó al Estado con el precio de venta del guano para ganar más. Y había denuncias por eso. Denuncias. También cuando fue ministro de Hacienda o Economía de Mariano Ignacio Prado ministro de Hacienda o Economía de Mariano Ignacio Prado que estuvo a cargo de financiar la compra de dos barcos la Unión y la América se pagaron con sobreprecio sobreprecio barcos que estaban valorados en unos 400.000 dólares se pagaron 600.000 o sea un sobreprecio del 50%. Dicen que ahí hubo coima, corrupción, ¿no? Y que tiene denuncias o sea que Manuel Pardo tiene denuncias por eso en el Poder Judicial el ciudadano Guillermo Bogarduz ¿no? Un ciudadano Guillermo Bogarduz lo ha denunciado por eso tiene denuncias ¿no? Por eso. Entonces ellos argumentan que él no tiene pues la capacidad moral para ser presidente o no. ¿Cómo va a ser presidente? dicen si está denunciado por estafar al Perú con la venta de guano si está denunciado por corrupción en la compra de esos barcos ¿cómo va a ser presidente? ¿no? Del Perú así que ellos rechazaron que él sea presidente del Perú aparte de eso también había un interés ¿no? de los militares de no dejar el poder pues no dejar el poder porque además el proyecto civilista el proyecto civilista es un proyecto antimilitarista ¿no? Proyecto civilista proyecto antimilitarista ¿no? Quitarle poder a los militares reducir el número de oficiales ¿no? etc. entonces no les conviene que lleguen al poder pues ¿ya? porque los militares perderían el poder perderían cargos ¿no? por eso que ellos se oponen a que Manuel Pardo sea presidente del Perú ¿ya? por las denuncias que tiene y además para evitar que los militares pierdan el poder y los cargos y los privilegios así que se van a revelar los hermanos Gutiérrez le dijeron a Balta anule las elecciones anule las elecciones Balta no lo hizo así que se revelan y lo apresaron a Balta lo encerraron en un cuartel Tomás Gutiérrez se proclamó presidente del Perú Tomás Gutiérrez pero las élites la oligarquía entonces les hizo una feroz campaña ¿no? una feroz campaña y como ellos manejan los medios de comunicación manejan los medios de comunicación entonces este a través de los periódicos de las revistas ¿no? ellos critican a estos hermanos diciendo que se han revelado solo porque Manuel Pardo es civil nada más solo porque es civil ¿ya? nada más que porque es civil y ellos quieren que los militares sigan gobernando se dicen que solamente es porque es civil nada más y y buscan colocar al pueblo contra estos hermanos Gutiérrez y contratan gente del llamado Lumpen el Lumpen ¿no? contratan gente de Lumpen para que esta gente de Lumpen o sea gente de lo peor gente delincuencial ¿no? para que esa gente salga a las calles ¿no? como protesta acciones violentas contra los Gutiérrez ¿no? o sea gente de Lumpen pagado por los sectores oligárquicos y entonces de una manifestación que hubo contra esta rebelión lo mataron ¿no? lo mataron a Silvestre Gutiérrez lo mataron le cayó un balazo su hermano Marceliano furioso su hermano Marceliano furioso por la muerte de Silvestre furioso se emborrachó ¿no? y con un grupo de soldados fueron a la habitación donde estaba el presidente Balta ahí echaba en su cama descansando Balta leyendo su libro entraron y lo acribillaron a Balta ¿no? por gusto pues si Balta no había hecho nada por gusto y el crimen de Balta enfureció a la gente ¿no? entonces la gente estaba asado esa gente lumpen también ¿no? ahí pagado por la oligarquía exaltando los ánimos ¿no? contra los Gutiérrez y estos hermanos Gutiérrez Tomás y Marceliano fueron capturados fueron masacrados por la gente llevados arrastrados hacia la plaza mayor colgados de la catedral luego cortaron las cuerdas de sus cuerpos cayeron pesadamente al suelo y ahí se reventaron el cráneo los órganos y cuentan que algunos tomaban órganos y los mordían de indignación luego juntaron los cuerpos de Tomás Silvestre y Marceliano y los quemaron los quemaron estos hermanos entonces los que pueden actuar de esa manera es sobre todo gente lumpen ¿no? claro porque la gente que es normal gente del pueblo yo puedo reclamar protestar ¿sí o no? claro pero de ahí ¿no? de ahí asesinar ¿no? asesinar ¿no? morder sus órganos quemarlos y a eso y a eso lo hace gente ya de lo peor ¿sí o no? gente de lo peor gente lumpen ¿no? gente lumpen pues eso es lo que hacen ¿no? gente lumpen pagado por la oligarquía y mientras que los hermanos Gutiérrez ardían en la plaza mayor ahí en una esquina está el club de la unión club de la unión club donde se reúnen los oligarcas ahí está el club de la unión club donde se reúnen los oligarcas y ellos estaban mirando todo desde ahí ¿no? y riéndose al ver el final de los hermanos Gutiérrez ¿no? ahí mirando lo que hacía la gente de lumpen ¿no? el asesinato de estos hermanos y ellos ahí viendo contentos ¿no? ¿por qué? porque ahora que esta rebelión terminó esto le permitirá a Manuel Pardo tomar el poder pues ¿no? tomar el poder ¿está claro? así que Manuel Pardo pudo tomar la presidencia comenzando el llamado primer civilismo bueno el primer civilismo ¿está? así que el primer civilismo pues tuvo un parto no no tranquilo ¿sí o no? no tranquilo ¿sí o no? fue un parto violento por la rebelión de los hermanos Gutiérrez ¿no? muy bien así que Manuel Pardo asumió la presidencia del Perú Manuel Pardo primer presidente civil elegido elegido ¿y por qué pongo elegido? es que ya antes hemos tenido presidentes civiles pues no es el primer civil en gobernar ya antes hemos tenido presidentes que han sido civiles el primero fue Manuel Menéndez Manuel Menéndez que fue un civil que gobernó dos veces todavía el otro fue Justo Figueroa también fue un civil otro fue Domingo Elías también fue un civil comerciante pero estos civiles gobernaron en épocas de crisis de anarquía y gobernaron unos días unos días Domingo Elías estuvo una semana por ejemplo una semana Figueroa estuvo como unos tres meses Menéndez gobernó dos veces también pero así pocos meses como un presidente de transición tipo Sagasti por ejemplo o sea fueron civiles que asumieron el poder en un momento de crisis ¿no? por diversas circunstancias que permitió que ellos tomen el cargo pero momentáneo ¿no? momentáneo como Domingo Elías fue una semana ¿no? una semana así es pues pero ya hubo antes civiles que ocuparon el cargo en cambio él va a ser el primer presidente civil pero elegido ¿está claro? elegido ¿ya? elegido no se olvide a ver algo bueno de los civilistas algo bueno de los civilistas es que ellos en sus proyectos está educar al pueblo educar al pueblo ¿no? están en sus proyectos educar al pueblo formar ciudadanos ¿no? educar al indígena ¿ya? hay que tener gente preparada pues no hay que tener gente campesina indígena en la ignorancia total pues ¿no? entonces ellos se preocupan por la educación del pueblo ¿está claro? formar ciudadanía ¿no? entonces por eso que estos civilistas son los que van a tomar medidas a favor de la educación del pueblo ¿no? a favor de la educación del pueblo tanto en el primer civilismo como en el segundo civilismo ¿no? que fue la república aristocrática ¿no? ahí se tomaron medidas a favor de la educación del pueblo por ejemplo Manuel Pardo estableció la educación primaria gratuita educación primaria gratuita pero solamente primer grado no más solamente primer grado nada más lo que pasa que bueno pues el estado no tiene mucho dinero ¿no? en esas épocas son épocas de problemas económicos entonces escasez de recursos por eso que solamente primer grado nada más por lo menos pero para que aprendan a leer y escribir bueno y se comenzaron a fundar numerosas escuelas públicas ¿no? se empiezan a fundar numerosas escuelas públicas para que estudien los hijos del pueblo bueno también bueno estos civilistas ellos quieren un estado laico un estado laico ¿no? un estado laico una educación laica ¿qué significa un estado laico? una educación laica bueno que la iglesia no se meta pues la iglesia no se meta ¿no? porque la iglesia se metía mucho en el estado cuestionaban decisiones del estado ¿no? a veces los gobiernos para no chocar con la iglesia se abstenían de tomar algunas medidas ¿no? bueno ellos quieren un estado laico o sea tu iglesia no te metas tú dedícate a hacer tu misa nomás no te metas ¿ok? en el gobierno estado laico educación laica o sea no a cargo de sacerdotes porque los colegios los dirigen sacerdotes y estos sacerdotes hacen una educación tradicional una educación antigua conservadora ¿no? entonces ellos quieren modernizar la educación modernizar la educación ¿está claro? o sea que ya no estés a cargo de sacerdotes y ellos quieren además formar técnicos formar técnicos gente pues profesional ¿no? decían que el Perú tiene mucho sacerdote mucho abogado porque todo el mundo quería ser sacerdote o abogado que eran profesiones de prestigio en esos tiempos así que en esa época sacerdote y abogado eran profesiones de prestigio entonces todo el mundo quería ser sacerdote o abogado decían mucho sacerdote y abogado el Perú necesita gente capaz ingenieros ingenieros hay que modernizar hay que tecnificar ¿sí o no? ingenieros por eso que Manuel Pardo funda la escuela de ingenieros pues funda la escuela de ingenieros ¿no? la escuela de ingenieros la UNI la UNI ¿no? ellos también querían explotar otros recursos que el Perú tiene ¿no? otros recursos que el Perú tiene ¿está claro? querían explotar otros recursos que el Perú tiene mucha dependencia había del guano pues otros recursos por ejemplo por esos tiempos comenzó a haber interés por el petróleo ¿no? interés por el petróleo por el petróleo segunda revolución industrial ¿no? la segunda fase de la revolución industrial petróleo entonces por eso que él dio una ley una ley para incentivar la explotación petrolera ley para incentivar la explotación petrolera pero bueno después vino la guerra con Chile y todo eso se quedó trunco ¿no? se estancó pero después de la guerra con Chile después de la guerra con Chile el Perú comenzó también a explotar petróleo ¿no? petróleo entonces en esa parte tenían ideas un poquito más modernas ¿no? estos civilistas Manuel Pardo también crea la Guardia Nacional la Guardia Nacional bueno hoy ¿qué sería? la PNP ¿no? la PNP la Escuela de Ingenieros hoy ¿qué cosa es? la UNI la UNI ¿no? la Guardia Nacional bueno Manuel Pardo que era antimilitarista antimilitarista él le quitó a los militares la seguridad en las calles ¿no? Manuel Pardo le quitó a los militares la seguridad en las calles y la seguridad pública estará a cargo de civiles la seguridad pública estará a cargo de civiles ¿está claro? civiles militares si hay guerra ¿sí o no? militares para la guerra para la seguridad ciudadana civiles pero civiles preparados ¿no? preparados y así surge la Guardia Nacional Guardia Nacional formada por civiles pero preparados ¿no? en la época de Leguía en el Onsenio de Leguía se llamó la Guardia Civil en la época de Leguía el Onsenio se llamó la Guardia Civil y en la época de Alan García primer gobierno Alan García primer gobierno se llamó la Guardia o digo la Policía Nacional del Perú Policía Nacional la PNP ¿no? PNP así que era Guardia Nacional época de Lonsenio de Leguía Guardia Civil y con Alan García primer gobierno la PNP Policía Nacional del Perú que son civiles pero preparados para la seguridad pública así que ahí Manuel Pardo también afectó a los militares la verdad que los militares lo odiaban a Manuel Pardo no lo querían Manuel Pardo redujo el ejército a un 25% ¿ya? él redujo el ejército a un 25% redujo el número de soldados redujo el número de oficiales a un 25% ¿no? entonces muchos militares quedaron desempleados muchos oficiales quedaron en la calle ¿no? por eso que los militares le tenían cólera porque perdieron cargos perdieron beneficio ¿no? con Manuel Pardo por eso que en su gobierno hubo intentos de asesinato contra Manuel Pardo ¿no? hecho por militares hecho por militares ¿ya? bueno también Manuel Pardo realizó un censo ¿no? el censo de 1876 que es el cuarto censo ¿eh? el cuarto censo el cuarto el primer censo lo hizo Santa Cruz durante la confederación él hizo el primer censo éramos con un millón ochocientos mil peruanitos el segundo censo lo hizo Ramón Castilla en su primer gobierno y éramos como dos millones de peruanitos el tercer censo lo hizo Ramón Castilla en su segundo gobierno éramos ya como dos millones cuatrocientos mil peruanitos el cuarto censo lo hizo Manuel Pardo pues Manuel Pardo ¿no? y ya la población era de dos millones es seiscientos noventa y cinco mil ciento cinco habitantes ¿no? o sea que la población ha habido creciendo poquito a poquito ¿no? desde el primer censo Santa Cruz algo de un millón ochocientos segundo censo Castilla primer gobierno como dos millones tercer censo Castilla segundo gobierno como dos millones cuatrocientos mil y ahora cuarto censo Manuel Pardo cerca de dos millones setecientos mil o sea había un pequeño crecimiento poblacional donde mayormente la población es campesina ¿no? población campesina población rural el ochenta por ciento de la población vivía en el campo ochenta por ciento de la población campo veinte por ciento son urbanas ¿no? son urbanas ¿ya? éramos un país rural ¿no? más campesino ¿ya? así que ese fue el censo del setenta y seis que hizo Manuel Manuel Pardo ¿no? bueno que en algunos libros ponen que es el primer censo recontra es el cuarto solo que es el primer censo hecho de manera técnica primer censo pero de manera técnica ¿está claro? o sea organizado planificado con datos más precisos ¿no? los censos anteriores era un poco a la chacra ¿no? un poco a la chacra este era un censo más exacto más técnico ¿ya? más planificado el que hizo Manuel Pardo en la época de Manuel Pardo también ¿ya? en su gobierno se va a firmar el famoso contrato Rafael contrato Rafael contrato Rafael por el llamado contrato Rafael se entregó la venta de guano el comercio de guano a la empresa a la empresa Peruvian Guano la empresa Peruvian Guano así que venda de guano a la empresa Peruvian Guano cuyos dueños eran peruanos e ingleses así que los dueños de esta empresa eran peruanos e ingleses peruanos e ingleses ahora ellos van a encargarse de vender el guano o sea el contrato Dreyfus ya fue ya Manuel Pardo ya declaró terminado el contrato Dreyfus ¿se aclaró? Manuel Pardo declaró terminado el contrato Dreyfus y negocia este contrato Rafael le entregue el comercio de guano a esta empresa Peruvian Guano ¿no? empresa peruana e inglese pero ya en estos tiempos ya el guano era un recurso escaso y de menor valor ¿ya? o sea ya era un recurso que no abundaba como antes como en la época de Castilla por ejemplo ya no abundaba y de menor valor ¿ya? que ya pues ya fueron más de tres décadas ¿no? más de tres décadas explotando guano pues eso no es eterno pues eso no se va a agotar ahora el guano que hay es poco es poco y entonces pero apareció un sustituto un sustituto del guano ¿cuál va a ser? el salitre va a comenzar la llamada era del salitre o caliche la era del salitre o caliche o sea ya no va a ser la era del guano ya no el guano ya fue el guano ya fue ya el guano ahora es un recurso escaso y de menor valor ¿por qué tiene menor valor? porque ahora está el salitre su sustituto salitre ¿ya? y ahora va a haber mayor demanda de salitre y buen precio así que guano ya va a ser un recurso secundario ¿está claro? secundario ahora es la era del salitre el salitre es un mineral formado por nitratos eso es salitre es un mineral formado por nitratos ¿ya? mineral formado por nitratos nitrato de sodio nitrato de potasio ¿no? y el salitre era usado ¿no? para hacer pólvora era usado para hacer pólvora o sea ya el salitre ya se vende desde antes desde antes pero solo que el salitre se vendía para hacer pólvora también sirve para la medicina y también sirve y ahora se prueba que sirve como fertilizante ¿no? ahora también está probado que ese salitre ese mineral nitrogenado es un buen pero buen fertilizante muy buen fertilizante ¿está claro? y ante la escasez de guano ahora surge salitre ¿está claro? salitre así que ahora es lo que tiene mayor demanda y mayor precio salitre y en estos tiempos tiene mucha demanda como fertilizante fertilizante bueno ¿en qué parte de nuestro país había salitre? a ver a ver el salitre lo encontrábamos aquí en este territorio peruano que era Tarapacá Tarapacá ahí encontramos salitre en este territorio que es Tarapacá que era del Perú ¿no? aquí había depósitos de salitre depósitos de salitre también también vamos a encontrar salitre acá en el desierto de Atacama desierto de Atacama en esta zona llamado Antofagasta zona de Antofagasta ahí también vamos a encontrar salitre ¿no? zona de Antofagasta Bolivia ¿no? Bolivia ahora el salitre tanto en Perú como en Bolivia lo explotan empresas privadas ¿ya? el salitre tanto en Perú como en Bolivia lo explotan empresas privadas empresas privadas ¿ya? acá en Perú empresas peruanas pero también extranjeras ¿no? acá en Perú empresas peruanas pero también empresas extranjeras empresarios ingleses empresarios chilenos así que aquí en el Perú hay empresas salitreras de peruanos de ingleses y de chilenos estos empresarios salitreros son los que se encargan de la extracción del salitre procesar el salitre embolsar el salitre y venderlo venderlo y al Estado le pagan impuesto o sea lo que el Estado recibe es impuesto ¿no? impuesto en Bolivia el salitre lo explota una empresa la CSFA la empresa CSFA compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta ¿ya? así se llama la empresa compañía de salitre y ferrocarriles de Antofagasta CSFA que es una empresa donde los dueños son chilenos e ingleses dueños chilenos e ingleses ¿ya? o sea que el salitre tanto en Perú como en Bolivia está en manos de empresas privadas acá en el Perú empresas peruanas chilenas inglesas en Bolivia Antofagasta una empresa una empresa la CSFA cuyos dueños son chilenos e ingleses muy bien ahora ¿quién estaba interesada en este salitre? ¿no? ¿a quién se le despertó la codicia por el salitre? bueno a Chile pues a Chile a Chile se le despertó la codicia por el salitre Chile ambiciona todos estos territorios y Chile comienza armarse Chile comienza a armarse Chile está comprando blindados está comprando blindados Chile está organizando su ejército está comprando armamento de última generación no lo último y eso preocupa a Bolivia bueno y también al Perú ¿no? ante este armamentismo chileno que hizo el presidente Manuel Pardo bueno Manuel Pardo en el año 1873 va a negociar un tratado tratado de alianza defensiva con Bolivia tratado de alianza defensiva con Bolivia también llamado tratado Ribagüero Benavente o también o también llamado tratado secreto bueno porque supuestamente nadie sabe pues que existe ¿no? supuestamente nadie sabe ¿no? bueno eso es lo que hizo Manuel Pardo ante la amenaza chilena ante el armamentismo chileno negoció una alianza con Bolivia ¿ya? alianza defensiva defensiva o sea no es para atacar es para defendernos ¿ok? solo funciona si nos atacan si nos atacan ¿ya? nada más si nos agreden nos defendemos no es para atacar como dice Chile ahora también se invitó Argentina ¿para qué Argentina también se una? bueno también se le invitó a los argentinos pero en Argentina al final no decidieron unirse al tratado ¿por qué? bueno los argentinos argumentaron que tenían problemas territoriales con Bolivia tienen problemas territoriales con Bolivia por la zona de Tarija problemas territoriales con Bolivia por la zona de Tarija entonces si tenemos problemas territoriales con Bolivia por la zona de Tarija no podemos ser aliados pero también se argumenta que era por el temor el temor argentino a una posible alianza de Chile y Brasil que amenaza a Argentina dicen que esto también hizo que bueno al final no acepten unirse al tratado ¿ya? así que nos quedamos solo con Bolivia o sea solos y además Manuel Pardo decretó el estanco del salitre estanco del salitre estanco del salitre ¿en qué consiste el estanco del salitre? bueno que las empresas salitreras las empresas salitreras están obligadas las empresas están obligadas a venderle el salitre al estado ¿ya? las empresas salitreras están obligadas a vender el salitre al estado a un precio menor a un precio menor para que luego el estado lo venda al extranjero a un precio mayor ese es estanco ¿ya? empresas salitreras obligadas a vender salitre al estado a un precio menor para que luego el estado lo venda al extranjero a un precio mayor eso es el estanco la ley del estanco pero luego Manuel Pardo fue más radical fue más radical y en 1875 se decretó la estatización estatización de las empresas salitreras de tala para acá estatización de las empresas salitreras de tala para acá o sea que el estado decide tomar estas empresas que estas empresas que son privadas ahora son del estado para que todo el negocio del salitre esté en manos del estado ¿no? y para que los ingresos del salitre sean para el estado estatización ¿ya? lo que afectó a empresarios peruanos y a empresarios extranjeros bueno así que los empresarios chilenos empresarios ingleses están muy molestos con el Perú bueno muy asados con el Perú porque le hemos quitado su empresa le hemos quitado su empresa están asados por eso que los ingleses nos odiaban pues nos tenían cólder a los ingleses por eso que los ingleses durante la guerra con Chile los apoyaron bueno apoyaron a los chilenos porque acá les habíamos quitado sus empresas salitrenas ¿no? época de Manuel Pardo ¿ok? muy bien después de Manuel Pardo ¿ya? después de Manuel Pardo va a venir el gobierno de Mariano Ignacio Prado gobierno de Mariano Ignacio Prado 7679 bueno él no era del partido civil él no era era un militar ¿no? era un militar no era del partido civil pero va a tener respaldo del partido civil ¿no? no era del partido civil pero va a tener respaldo del partido civil ¿ya? Prado en su gobierno se produce el asesinato el asesinato de Manuel Pardo asesinato de Manuel Pardo Manuel Pardo Manuel Pardo va a ser asesinado el año 78 por un militar un militar el sargento Melchor Montoya así que lo va a asesinar el sargento Melchor Montoya este sargento Melchor Montoya le metió un balazo por la espalda a Manuel Pardo ¿ya? o sea lo van a matar cuando ya no era presidente cuando ya no era presidente porque los militares lo odiaban a Manuel Pardo ¿no? lo odiaban a Manuel Pardo ¿está claro? le tenían cólera intentaron matarlo cuando era presidente no pudieron ahora cuando ya no es presidente ahí este sargento se lo bajó a Manuel Pardo ¿no? así que este tenía ¿no? el odio de los sectores militares porque los había perjudicado ¿no? los había afectado durante su gobierno así que lo van a asesinar a Manuel Pardo cuando entraba al congreso ¿no? estaba entrando al congreso porque él era presidente del senado estaba entrando al congreso porque era presidente del senado y ahí se lo bajaron ¿ya? Melchor Montoya cuando gobierna Prado el Perú entró en default el Perú entró en default ¿qué significa entrar en default? es el cierre del crédito externo cierre del crédito externo ¿ya? por no poder pagar la deuda externa cierre del crédito externo por no poder pagar la deuda externa eso es entrar en default lo que pasa es que el Perú no pudo cumplir con sus compromisos de deuda externa no se pudo pagar ni siquiera los intereses porque el Perú tenía una super deuda externa éramos uno de los países más endeudados a nivel mundial ya éramos los países más endeudados a nivel mundial una super deuda externa y los intereses eran gigantes y no teníamos plata ni siquiera para los intereses pero ¿por qué debemos? ¿por qué debemos? bueno esa deuda fue por los grandes préstamos que hizo el presidente Balta en el gobierno de Balta se pidieron enormes préstamos enormes préstamos ¿ya? y esos enormes préstamos sobre todo fue para hacer ferrocarriles a Balta le dio fiebre por hacer ferrocarriles ¿no? quería conectar la costa con la sierra traer productos agrícolas y mineros de la sierra de la costa ¿no? para poder exportar y así el estado tenga otra fuente de ingresos pero bueno empezó a hacer muchos ferrocarriles muchos ferrocarriles y ya se comenzaron a hacer ferrocarriles sin criterio técnico sin criterio técnico o sea cuya utilidad no era que digamos muy atractiva para el Perú ¿no? económicamente hablando ¿no? igual que Toledo por ejemplo ¿no? cuando Toledo era presidente gastó un montón de plata un montón de plata en hacer la carretera interoceánica carretera interoceánica bueno gastó un montón de plata hecha por Odebrecht y encima su coima su corrupción y a precios sobrevalorados y esa carretera es poco transitable poco transitable es una carretera que estaba bonita no sé cómo estará ahorita muy linda para llegar a Brasil pero que económicamente no era muy rentable para el Perú económicamente ¿no? costó un montón de plata pero no trajo beneficios económicos realmente ¿no? más importante hubiese sido hacer la carretera central ¿no? que es nuestro nervio el nervio de Lima ¿no? que nos conecta a la sierra y selva por ahí viene todo ¿no? de la sierra y la selva hacia la capital hubiese sido mejor invertir tanta plata en hacer una moderna carretera central ¿no? con dos pistas ¿no? para que no estén chocándose los carros cada rato o cayéndose al abismo pero no que era más importante económicamente para el país prefirió gastar la plata en la interoceánica ¿no? al final está ahí no pasan ni los carros por ahí uno que otro entonces así son pues ¿no? o sea obras pero sin criterio técnico ¿no? que no eran atractivos para el país entonces Balta comenzó a hacer un montón de ferrocarriles harto y donde también hubo corrupción pues corrupción empresario Enrique Meiz este empresario norteamericano Enrique Meiz tenía los contratos para hacer los ferrocarriles pero ¿cómo obtenía los contratos? pagando pues su coima pagándole a todo el mundo él tenía su cuadernito de apuntes ahí apuntaba todas las coimas presidentes congresistas ministros funcionarios toda pura coima nomás ¿obtenía los contratos? sí pero a precios sobrevalorados a precios sobrevalorados así que también hubo mucha corrupción en esto de los ferrocarriles y entonces Balta para hacer toda esta cantidad de ferrocarriles que se le ocurrió pues pidió y pidió y pidió y pidió dinero prestado y el Perú se sobreendeudó super deuda externa y los intereses eran altísimos enormes los intereses y los recursos del Estado no nos alcanzaba para poder pagar esa deuda ni siquiera los intereses ni siquiera intereses y cuando tú no pagas tu deuda no puedes pagar entras en default y eso ¿qué significa? te cierran el crédito externo ni préstamos ni inversiones nada ¿sí o no? nada crédito externo cerrado y estando en esa situación crítica estalla la guerra del pacífico o también conocida como la guerra del salitre ¿no? bueno ¿cómo empezó la guerra? eso ya lo analizaremos en otro en otra clase free ¿no? cómo empezó la guerra todo el contexto eso ya lo analizaremos en otra clase free ¿sí o no? otra clase free muy bien acá hemos analizado entonces este amiguitos lo que fue el primer civilismo ¿no? cómo nació el partido civil cómo llegaron al poder que fue un poco difícil por la rebelión militar de los hermanos Gutiérrez principales hechos del gobierno de Manuel Pardo y de Mariano Ignacio Prado que no era del partido civil pero que tuvo respaldo del partido civil ya después viene la etapa de la guerra con Chile la guerra del pacífico ¿no? que es otro tema muy bien muy bien ¿hay alguna pregunta amiguito por ahí alguna duda o están en puro comentario los pulpines puro comentario nada más entre ellos debate debate dice ¿no? muy bien está bien debatan discutan ¿no? problema problema a ver pulpines le doy las claves entonces del material en la pregunta número uno dice según el texto una de las características de la propuesta civilista ¿cuál era? casa el deseo de integrar a la población a través de la educación deseo de integrar al pueblo a través de la educación propuesta civilista la pregunta dos la imagen muestra cómo lo mataron a Manuel Pardo ¿no? cómo le metieron su balazo por la espalda ahí está el sargento que se le está bajando y otros militares que están ahí atrás de él ¿no? seguramente le están diciendo apunta bien apunta bien ciudadano no falles ¿no? bueno ese es el asesinato de Manuel Pardo letra B medidas que hizo Manuel Pardo y que los afectaba por eso que lo odiaban durante el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado la economía peruana entró en default suspensión por suspensión de pago de los intereses de la deuda lo que ocasionó el cierre del crédito externo el origen de esta deuda ¿en dónde está? letra C C los grandes empréstitos 6, 9 70 72 que hizo el presidente Balta época del gobierno de Balta Balta ¿ya? Balta cuatro obras de Manuel Pardo estatismo de recursos naturales salitre sí afán del proceso educativo sí educación obligatoria contrato Rafael entregando el guano a la empresa Peruvian Guano sí correcto tratado de alianza con Argentina y Bolivia no con Bolivia no más rebelión de Piérola en el monitor Huáscar no eso fue cuando era presidente Prado cuando era presidente Prado se le rebeló Nicolás de Piérola con el monitor Huáscar fundación de la Guardia Nacional sí hoy la PNP la PNP y la Escuela de Ingenieros la UNI muy bien respuesta Casa 1, 2 y 5 muy bien la pregunta 5 dice el presidente Balta gastó gran cantidad de dinero en la política ferroviaria estas obras no rindieron los resultados esperados el país entró en una crisis financiera por el incremento de la deuda externa y el incontrolable déficit presupuestal cuando hay déficit cuando lo que tú recibes no alcanza para lo que gastas o sea tiene más gasto que ingreso déficit durante el primer civilismo para buscar solución a la crisis se recurrió respuesta dedo a la expropiación de los yacimientos de nitratos expropiación de los yacimientos de nitratos salitre dedo 6 Manuel Pardo primer presidente civil se caracterizó por beso promover la instrucción pública promover la instrucción pública educación del estado beso Manuel Pardo primer presidente civil elegido elegido lideró una reforma educativa integral de acuerdo con los ideales del positivismo esta medida permitió casa el fortalecimiento de una sociedad moderna y laica fortalecer una sociedad moderna y laica o sea donde la iglesia no tenga mucha intervención no se meta la iglesia casa quien fue el presidente peruano que estancó el salitre ese fue Manuel Pardo Manuel Pardo dedo la ley del estanco del salitre del año 73 muy bien listo amiguitos entonces espero que hayan entendido el tema hemos hecho un análisis de lo que fue el primer civilismo los aspectos importantes así que espero que esto quede grabadito en tu cerebrito ya bueno conmigo todo por hoy así que los estaré viendo en una próxima clase del ciclo free ok listo amiguitos nos vemos que les vaya bien listo chicos estamos por terminada la clase de historia de perú a cargo del maestro jesús moreno nos vemos en la siguiente clase que toca aritmética a cargo del maestro ricardo melgar ya saben chicos que cualquier información sobre los nuevos ciclos que vamos a abrir este 3 de marzo pueden llamarnos 016-33-0205 o también mandar un whatsapp al 979-49-361 y también poder escribirnos en nuestra página de facebook ahí también con gusto te vamos a responder si ven en la clase presenciales también chicos así que ya saben atentos por favor muchas gracias por quedarnos por quedarse mejor dicho hasta el final de la clase y nos vemos en la siguiente que es acá unos minutos nada más 10 minutos por ahí en la siguiente que es aritmética cargo del maestro ricardo melgar 10 a las 11 perdón chicos a las 11 comienza aritmética así que ya saben descarguen el material que está todo ahí listo debieron llamarse story rebel hasta luego nos vemos hasta la próxima muchas gracias con Dorito Fernanda a Grace a la Morpheus a Tata a Benjamín y a toda la gente que se quedó hasta el final nos vemos acá en unos minutos chicos nos vemos chau 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 chau